Un polígono Lo que voy a hacer yo es Voy a seleccionar Un plano Y lo voy a duplicar Control-Chif Y voy a mover para Voy a decir Clown-Turrent Es el mismo objeto De nuevo, para aquellas que no lo vieron Selecciono un polígono Cualquiera Shift Muevo, estoy copiando la cara Y acá me va a preguntar Si lo quiero clonar como dentro de la parte O dentro del mismo elemento Voy a dejar dentro del mismo elemento Ok Entonces lo que voy a hacer es mover Este plano que acabo de hacer Y lo voy a poner Acá En la base del ojo Y el resto del cuerpo Voy a seleccionar Element Selecciono el cuerpo Y voy a buscar Una opción que se llama Height Está por aquí Height select Está acá Eso lo voy a hacer Desamanecer visualmente Porque no me mueve el cuerpo Y así me concentro directamente En lo que es la cabeza Normalmente voy acá A mi plano Esto a diferencia del cuerpo Que expresamos a partir de un cubo Vamos a mover la cabeza Con plano Porque es más fácil Gracias